El balance realmente es muy bueno, ha superado nuestros objetivos. En estos cinco días de este torneo internacional que tuvo como protagonista la laguna y la playa de la ciudad, hemos tenido entre 15.000 personas y 17.000 personas que han circulado, que han disfrutado de este evento, un evento gratuito para toda la familia y que además ha circulado también nuestros clubes, nuestros clubes de barrio, los niños y las niñas que están hoy acercándose al fútbol. Así que ha sido un gran evento para esta ciudad, muy importante para nosotros. Nosotros este verano que pasó hemos tenido un gran despliegue de deportes de playa, que por supuesto el intendente nos ha pedido profundizar durante el año. Sí, normalmente estos deportes se dan durante el verano, pero nosotros queremos que la ciudad mire a la playa todo el año, mire a la laguna. Así que nos ha pedido que dejemos este gran montaje, esta gran cancha que además nos permite montar otras disciplinas, no solo fútbol, sino tenis, handball, así que bueno, volei también, así que este año nos encontrará con muchas disciplinas en este nuevo espacio de la ciudad. La dirección de deportes está pensando una gran grilla de grandes eventos, eventos internacionales también, pronto tendremos un congreso de recreación comunitaria también en nuestra ciudad, una maratón nocturna y otros eventos que apuntarán justamente a eso, a mirar la laguna, pero a mirarla de manera ampliada con otros y por qué no, que nos encuentren otros eventos en los que nos visiten otros países, otras disciplinas y que nos ayuden a integrar la ciudad.